Atentados a la fuerza pública en Santa Fe de Antioquia dejó dos patrulleros muertos y cuatro uniformados heridos. Los hechos ocurrieron en menos de 24 horas. El pasado miércoles 23 de junio, sobre las 11 de la noche, un cuadrante de la Policía Nacional de Santa Fe de Antioquia recibió un llamado de la comunidad. Al lugar se dirigieron dos uniformados quienes en el camino al parecer fueron interceptados por hombres armados quienes encendieron fuego contra ellos. En el hecho murió la patrullera Andra Ivaneza Merlano Maya, oriunda de la ciudad de Cincelejo, Sucre. La joven dedicó cinco de sus 25 años prestandole servicio a la patria. Ella era una niña muy humilde, extrovertida, alegre. Si yo tengo videos con ella, todo el tiempo se reía, a ella todo le sacaba una sonrisa. Ella todo era risa, lo convertía en risa y eso creo es lo que va a le dar a todo el mundo porque ella nunca le ponía cara a todo, era una sonrisa. Todo el tiempo se veía riendo. En el lugar también resultó herido el patrullero acompañante de la joven. Desde la Policía Nacional están ofreciendo hasta 100 millones de pesos a quien dé información para dar con el paradero de los responsables del hecho. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información para llegar a los responsables de este homicidio de una valerosa colombiana que decidió ser policía de Colombia. Hablando con los familiares, me han indicado que ella desde pequeña quería ser policía. Los familiares, el papá, la mamá la recuerdan, los compañeros, como una joven colombiana de Sucre, de Cincelejo, feliz, contenta, para todo tenía una sonrisa. Varios compañeros de la patrullera asesinada enviaron mensajes de condolencia a la familia y recordaron cómo era su colega. La patrullera Andrés Merlano siempre se caracterizó por ser una excelente funcionaria. Aplicaba en su trabajo, con las que salía adelante, apoyaba siempre a sus compañeros. Alegre, como les decíamos, era la alegría de la estación. Es un momento duro, difícil, ya que se nos va un excelente funcionario, excelente hija. Nos hablaba de sus sueños, de lo importante que era su familia para ella. Vengo a expresarme sobre la patrullera Andrés Merlano, la cual tuve el placer de conocer, distinguir y aprender muchas cosas de ella, muchas cosas buenas. En especial, la alegría que cargaba la persona tan maravillosa que era. Sin ni siquiera pasar el luto de la patrullera Andrés, 15 horas después se presentó otro enfrentamiento en la vía Santa Fe de Antioquia a Bolombolo. En este lugar, el patrullero Jueiler, Blandón, Mosquera y otros dos uniformados quedaron heridos. Lo que llevó a tomar medidas a las autoridades e invitar a los jóvenes a no ser parte de este tipo de grupos al margen de la ley. Miramos todo lo que es el diagnóstico, adicional a eso, todas las otras instituciones que participaron también dieron sus elementos suficientes para generar un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, desde el ámbito no solamente judicial, sino también desde el ámbito de la prevención. Dentro de esto, para todos ustedes, nuestros queridos ciudadanos, sepan que está la institucionalidad articulada alrededor de los problemas que tenemos actualmente. Pero como siempre lo hemos dicho, cuando hay esta articulación es mucho más fácil hacer nuestro ejercicio. Por eso estamos convocando a toda nuestra querida comunidad para que también participen de una forma activa y sobre todo se generen todos estos campos de prevención la posibilidad también de que no nos sigan instrumentalizando a los jóvenes de este municipio y en su zona también rural para cometer diferentes actividades delincuenciales que tenemos en el momento. Por eso vamos a traer un componente especial de 70 hombres y mujeres que van a estar aquí a disposición también y articulados con la alcaldía y adicional a eso vamos a establecer también unas recompensas, sobre todo por aquellos cabecillas después de que hagamos una reunión con la Fiscalía General de la Nación. Tras las alteraciones al orden público del municipio, la alcaldía emitió un decreto donde se prohíbe el transporte de parrillero hombre desde el viernes 25 hasta el miércoles 29 de junio, esto en horarios de las 10 de la noche a las 6 de la mañana.